Música Hola como estan? Espero que esten muy bien Y en este video les traigo algo que les debia desde hace tiempo Y eran los tips de acuarela No les voy a traer los tips normales Bueno no normales sino realmente como que tipo de pincel usar Y cosas asi Porque pues eso ya lo hablamos en los de materiales Mis materiales de acuarela Y mas que nada me gustaría mas hablarles de las cosas que yo experimente Cuando empece a ocupar la acuarela Muchas cosas las vi en tutoriales y cosas asi Pero pues tambien muchisimas cosas las experimente Y entre las cosas que experimente justamente fue Ocupar la pastilla blanca Que la mayoria de los sets de acuarelas la traen Entonces pues yo la verdad es que a mi se me hacia como Como pues ver porque ponian una pastilla blanca en los sets Y pues yo empece a combinar Y pues me salio un otro tipo de colores que si me gustaron Que me llamaron la atencion Y bueno aqui lo que hice primero fue hacer las muestras Para hacer una comparacion de como son las acuarelas normales Con la combinacion del blanco Igual a lo mejor no se ve tanto la diferencia Yo les recomiendo que esto lo hagan en su Es decir en su casa Lo hagan este Ustedes las prueben Ustedes experimenten Ponganle blanco Y un poquito nada mas del color Para que vean los tipos de colores Y los matices que tambien maneja la acuarela blanca A mi me ha funcionado mucho Igual muchos pueden decir No la acuarela blanca esta bien Digo a mi me ha funcionado Es un tip que yo les doy A mi me funciono muy bien He sacado varias ilustraciones De las que ustedes han visto Y le pongo acuarela blanca Y la verdad me ha gustado muchisimo Ocuparla Yo la ocupo como les digo La ocupo mucho Y mas que nada Porque esto es experimentar Al final de cuentas Todas las tecnicas Sea acuarela Sea gouache Sea acrilico Es experimentar Con lo que tenemos Y pues si pueden experimentar Con la blanca Yo les sugiero que lo hagan A mi me ha funcionado muchisimo Y se que tambien a ustedes Les va a funcionar Entonces Yo si les recomiendo Como que los colores parecidos Y ya poco a poco Vayan metiendo Entonces lo que yo hago Que si se fijaron En el personaje anterior Lo que yo hago Es empezar a hacer esto Como dar pequeñas pinceladitas Voy a acercar un poquito La cámara Para que lo vean Más de cerca Dar pequeñas pinceladas Yéndonos hacia donde va Nuestro Nuestra luz Y si se fijan Son pequeñitas pinceladitas Hacia arriba Tomo un poquito mas Y igual De donde me quede Sigo subiendo Sigo subiendo Hacia donde va mi luz Esto nos ayuda A hacer tambien degradados Tomamos un poquito De agua Y jalamos el color También Para quitar un poquito Esos puntitos Que se ven Para que se empiece A ver un poquito Más Homogéneo Esto Como más parejito Subimos 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 Y vamos subiendo ¿Ven? Ahí ya se empieza a ver Un degradado Más oscuro Aquí voy a tomar Un poquito más Un poquito más de agua Y hacemos lo mismo Pequeñas pinceladas Para ir subiendo 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 ¿Dónde esta la luz? Ahí esta Muy bien Y obviamente Se va viendo Más oscuro Ahí va Muy bien Ahora que queremos Que se vea Todavía más oscuro En nuestra misma acuarela Sin llegar A todo Embarrar Toda Nada más De cachito Un pedacito Vamos a tomar Un poquito más De pintura Vamos a seguir Haciendo Nuestras mezclas Y vamos a hacer Lo mismo Pequeñas Pinceladas Toquecitos Que van Hacia arriba Esto les va A ayudar Mucho A hacer Degradados Y que Les cuesta Mucho Trabajo Hacer Degradados Que queden Así Parejos Esta técnica Es muy buena Porque va Poco a poquito Subiendo 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 Y queda Un bonito Degradado Hasta Cierto Este tipo De textura Que les va A ayudar Muchísimo Hacer Degradados Que se Vean Parejos Sin necesidad De estarse Preocupando De que Es que No me Quedan Degradados Es una Buena Técnica Ahí van Subiendo 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 Ahora igual Agarro Ya por último Un poquito Más Ya voy A agarrar Casi La acuarela En En su Máxima Presión Es Del mismo Color Ocre Si se fijan Yo no Para hacer Más oscuro Esto Yo no Combiné El Naranja Con el Rojo Yo me Pasé De este Naranja Directamente Al Ocre Porque Que pasa Si yo Hubiera Hecho Con este Rojo Aparte De que Me hubiera Tardado Muchísimo Más En lograr El degradado Lo que Hubiera Pasado Es que Se hubiera Visto Como Como un Poco Este Rosa Extraño Y si es Para cielos O cosas Así Yo les Recomiendo Que siempre Hagan Con Un poquito Colores Más Fuertes Sin miedo A lo Que vaya A pasar Sino Al contrario No Tratar De Que De Tratar De Empezar A combinar Colores Pues Un poquito Más Fuertes Un poquito Un poquito Gracias por ver el video 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 Y pues yo la verdad les recomiendo Que igual experimenten Hagan combinaciones Porque obviamente si combinan todos los colores Les va a quedar un gris como raro Pero este para hacer combinaciones yo les recomiendo siempre usar azules Los ocres, los rojizos Para que su ilustración se vea pues más brillante Y se vean un poco más las combinaciones de colores Esto es como bastante recomendable para cuando hacemos este tipo de sombras y todo Entonces yo les recomiendo mucho ese tipo de degradado Ahora si aquí le estoy poniendo un poquito más de negro Para que puedan ver la diferencia de De una De un tipo de sombra que es color negro A un tipo de sombra que se manejo pues con colores Y aquí ya estoy manejando igual Ya le puse la base verde Y voy a empezar a dar sombras con negro Y aquí más que nada lo que yo quiero que vean ustedes Es como la diferencia de poner sombras con negro A poner sombras pues con un color más parecido Porque luego a veces tendemos a irnos inmediatamente a A dar sombras con el color negro directamente Y digo es normal porque pues al final de cuentas todos lo hacemos Y yo también he visto ilustradores que lo hacen Y les queda muy padre Pero también si tienen que ser como un poco cuidadosos En ocupar el negro Para que también sus acuarelas pues no pierdan como que Esa brillantez, esa forma para que se vean esas transiciones de colores Pues que se ven muy bonitas Que son cosas que también nos gustan mucho Y como ven ahí ya estoy haciendo la sombra Pero con un azul y con un verde Y lo único que hago es lo mismo Jalar el color para que se empiece a ver el degradado Y pues si se fijan Si se ve un poquito más Más brillante la acuarela Cuando lo hacemos con un color Con colores A sombrearlo con un color negro directamente Y se vale O sea si lo pueden hacer Pero pues yo les recomiendo Que primero hagan combinaciones Con colores más cercanos Supongamos en ese caso al verde Con colores pues más cercanos No azul y un verde más oscuro Y aquí se ve la comparación Si se fijan Ahí estoy viendo Ahí se la acercan viendo Para que justamente ustedes vean la comparación De como se ve Un sombreado con negro Y un sombreado Con colores Que esto a mi también me ayudó muchísimo Porque yo la verdad luego no entendía tampoco Como hacerlo Pero pues es parte ¿no? De la práctica Es parte de la experimentación Y pues si no experimentamos Pues obviamente no podemos conocer bien Nuestro material Y es cosa importante Ahí también ya estoy dándole la sombra A los pétalos Igual ocupando negro Y ocupando un rojizo Y esto justamente se los quiero yo mostrar Porque es como parte muy importante De aprender la técnica de acuarela Siempre experimenten No le tengan miedo Al final de cuentas pues Este tipo de prácticas Y a lo mejor nadie las ve nunca Entonces pues es como importante Darse esa oportunidad ¿no? De experimentar cosas Que a lo mejor podemos llegar a pensar De híjoles a lo mejor no se hace así O a lo mejor sí Pero es parte Porque si no experimentamos ¿Cómo vamos a saber Lo que está bien O lo que está mal de una técnica? Si realmente no lo hemos hecho Es como la acuarela blanca A mi me decían No es que la acuarela blanca No se ocupa Y yo así como Entonces ¿para qué la ponen en las pastillas? O sea ¿para qué la ponen en los sets? Si no la va a ocupar uno Entonces yo la empecé a ocupar A mí como les decía antes A mí me ha funcionado Igual a ustedes les puede llegar a funcionar Entonces es simplemente Experimentar muchísimo Para que realmente nosotros Tengamos pues bases De decir bueno a lo mejor Sí la blanca a mí no me funcionó Pero a lo mejor A otras personas sí les puede funcionar O a mí me gusta Como se degrada con negro Y a lo mejor Otras personas pueden decir No a mí me gusta como se hacen Los degradados con color O las sombras con color O a mí me gustan las sombras con negro Ya depende mucho de cada persona Y pues bueno Uno de los últimos tips Que les quiero dar es Luego a veces nuestras ilustraciones Se ven un poco apagadas Y yo lo que hago Es siempre ya cuando mi ilustración Está casi terminada Y veo que se ve un poco opaca Pues me gusta ponerle amarillo Un amarillo súper degradado Yo creo que si vieron Mi última ilustración Las personitas que me siguen En Instagram Se habrán dado cuenta Que al último puse Porque subió un reel Y al último puse amarillo Y esto me gusta hacerlo Porque le da un poquito Más de vida A las ilustraciones Si sienten que se ven Un poco apagadas Eso también yo lo Lo tuve que experimentar Porque la verdad No me había dado cuenta Que se podía hacer Y es poner un poquito De amarillo Y también Las acuarelas resaltan Todo depende también De lo que ustedes Quieran hacer con su acuarela Igual a lo mejor Ustedes dicen No pues A lo mejor yo quiero Que se vea como triste Apagado Pues no necesitan Ponerle el amarillo Pues si quieren Que se vea un poco Más cálido Con un poquito más De luz Y eso Pueden ponerle Un poco de amarillo Y la ilustración También va a resaltar Muchísimo Y pues Estos son los tips Que quiero darles Realmente Digo no son unos Super tips Así Pero a mi me funcionaron Realmente Son tips Que a mi en lo personal Me funcionaron Muchísimo Y quería yo Compartirlos con ustedes Para que pues Vean que Que este Que pues Estos son los que yo Realmente así Yo manejo La acuarela Así yo En todas mis ilustraciones Yo así Lo manejo Realmente No es algo Del otro mundo No manejo Nada Que sea complicado Yo manejo Todas las ilustraciones Que hago con la acuarela Las manejo Igual Casi no les pongo Sombra negra Casi siempre Hago combinaciones De colores Y casi al último Siempre le pongo El amarillo Y también Ocupo muchísimo El blanco Y hago mis degradados Como ustedes Lo vieron Así justamente Como yo estoy Enseñándoles Es como yo Trabajo Todas mis acuarelas Y pues bueno Chicos Simplemente Darles las gracias Les quiero dar Spoiler Próxima semana Se viene El video De las acuarelas Metálicas De la marca Plop Ya estoy Super emocionada Ya quiero Ocuparlas Ya quiero usarlas Ya estoy Que ya se me Como de ansias De poder Ocupar Estas acuarelas Porque como ustedes Han visto Ya tiene muchísimo Tiempo Que quería Ocuparlas Bueno Aquí les estoy Enseñando Justamente Ya como se ven Los colores Ya con el blanco Si se fijan Ya se nota Mala diferencia Y pues La verdad Lo único Que me queda Por decirles Es experimenten Mucho Practiquen Mucho No se desesperen La acuarela Como vieron Ustedes En el video Pasado Es simplemente Muchísima Práctica Mucha Mucha Práctica Mucha Experimentación Y Pues nada Nada más Como siempre Darles las gracias Cuídense Mucho Y los veo El próximo video Que se viene Super bueno Bye Bye